Sin duda conocer la tradición en la cultura de Oaxaca es toda una experiencia maravillosa que no solamente encanta a nosotros como habitantes de esta hermosa tierra, sino también a todos quienes nos visitan. Así que los invitamos a que vengan este mes de julio y agosto a vivir a fiesta y el alma de Oaxaca, pero sobre todo que vengan aquí a la Villa de Sachila, donde ya todos se están preparando, ya se siente la emoción, se huele la comida, se disfruta un cielo lleno de cohetes, de juegos pirotécnicos y este paisaje maravilloso que nos ha acompañado durante este programa de año. Así es que José Luis, nosotros ya hemos tenido la oportunidad de caminar por las calles aquí de la Villa de Sachila y nos hemos encontrado, como bien lo mencionas, con personas que están bastante ya emocionadas de que den comienzo estas fiestas de lunes del cerro aquí en Sachila. Sabemos que en esta época se deja caer una ligera lluvia, pero eso no va a ser motivo para que las personas vayan y asistan precisamente a festejar la máxima fiesta de todos los oaxaqueños. Y también todos tenemos esas ganas y esa emoción de entonar qué te parece la canción del Dios Nunca Muere o la canción mixteca, en donde todos nos ponemos de pie, ovacionamos estas canciones y ahí también ondeamos nuestros sombreros. Sin duda has tocado un tema muy especial, Diana, que es el himno de los oaxaqueños. El Dios Nunca Muere, ¿quién no se sabe una estrofa de este himno que nos distingue a los oaxaqueños? No solamente en motivos de fiesta, sino que toca y torna un ambiente muy especial cuando se trata de un sepelio. Con esta música, con este vals de Macedonia Alcalá, nos despedimos de esta tierra que nos vio nacer. Así es, y también tenemos dos recomendaciones, José Luis, que le vamos a hacer llegar, por supuesto, al auditorio que nos está viendo a través de la señal de MVM Televisión, porque Mané Alta Costura le invita a conocer diseños textiles exclusivos y elaborados de forma 100% artesanal. Mané nos ofrece las últimas tendencias de moda internacional adaptadas, por supuesto, a prendas originales como pueden ser vestidos de novia, de 15 años, de cóctel, vestidos de noche o, bueno, vestidos para cualquier ocasión. La cita usted la puede agendar directamente al teléfono 51-510-35 o visitarlos directamente allá en su dirección, Belisario Domínguez, número 826, letra A, en la Colonia Reforma. También queremos hacerle una recomendación para que se acerque a Lea Bien de México, una empresa comprometida con el desarrollo personal y que nos ofrece y nos regala algunas pruebas de fluidez de lectura. Ellos pueden lograr que usted pueda leer y comprender alrededor de 200 palabras o más, 2,000 palabras por minuto y puede usted aprender más cuando haga la lectura de un libro o en un país que necesita también leer. Así que usted puede llamar al teléfono o mandar, más bien dicho, un mensaje al teléfono 951-184-0348 con la palabra LEA o también puede ser al teléfono 951-184-0348 y te obsequian un diagnóstico de cortesía. Recuerde que Lea Bien de México está comprometido con el desarrollo personal y el camino al éxito de cada uno de nosotros. Así que bueno, ahí tienen una muy buena opción. José Luis, la entrevista que estamos por ver, tú la realizaste también. Así es, vamos a ver qué nos dijo el director de Arte, de Cultura y Educación de la Villa Esa Chila al hablar precisamente de esta fiesta que estamos a punto de vivir a partir del 24 de julio y hasta el 1 de agosto. Hoy vamos a platicar aquí en este programa especial con Eduardo Aguilar. Él es director de Cultura y Educación del Ayuntamiento de la Villa Esa Chila. Eduardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido, qué gusto platicar contigo. Gracias, es un honor recibirlos acá en este bonito municipio de la Villa Esa Chila. Unas semanas más y empieza la fiesta en todo Oaxaca, pero en Esa Chila tiene un toque muy particular, Eduardo. Claro. Si nos quieres platicar de todas las actividades que va a haber. Así es, mira, acá en la Villa Esa Chila, como tú bien lo mencionas, tenemos un toque muy particular, muy de pueblo. Es algo muy parecido a lo que se celebra en Oaxaca, pero con nuestro toque. El Aniro Exendan Zatzil, que es la parte del zapoteco, fiesta grande del cerro en Zachila, tiene un proceso, un proceso que cuando termina la fiesta inicia ya la preparación del próximo año y participan los 10 barrios de la población. Cada uno de los barrios tiene derecho a hacer una solicitud de participación. Nosotros la analizamos, es un proceso. Elegimos a cada uno de los delegados, posteriormente los llamamos a una reunión para hacer una rifa. Tratamos de hacer lo más transparente posible, porque cada uno de los barrios representa una región de nuestro estado. Se representan las ocho regiones. Se hace la rifa y ahí se designa qué delegación le corresponde a cada uno. Y así es como vamos empezando los trabajos. Ellos a su vez empiezan a contratar o buscar a su gente para ver el asunto de los ensayos y empiezan a trabajar por su propia cuenta. Desde luego el ayuntamiento hace el esfuerzo de proporcionar recursos, sobre todo económico, para el asunto de vestuarios, regalías y todo lo que tiene que ver esta fiesta grande. ¿Desde con cuánto tiempo se empiezan ustedes a preparar para recibir, bueno, en primer lugar a todos los pobladores y alrededores de Zachila y por supuesto a quienes vienen de otras partes del mundo o del país? Nosotros hicimos la rifa los primeros días del mes de mayo, para que cada uno de los delegados tenga el tiempo suficiente de organizar a su gente. Y también hacemos una convocatoria para elegir a nuestra deidad Pitao Koshuk 2016 y al mismo tiempo lanzamos una convocatoria para todos los artistas para que nos den o nos entreguen o participen con sus cuadros, que será la imagen que va a representar las fiestas del Cerro de Zachila. Se eligió la imagen y se eligió la Pitao Koshuk. En un evento a nivel población, acá en el centro, donde toda la gente viene, participa, se hace el concurso de manera abierta, viene un jurado especializado en la materia y ellos designan, ellos eligen quién es nuestra Pitao y también cuál es la imagen ganadora. Y de ahí ya empieza todo el proceso. Nosotros desde la Dirección de Cultura hacemos toda la programación, se la pasamos a la Dirección de Medios, Medios encarga del diseño y empieza. Entonces ahorita ya estamos como que con las frisas y las ganas ya de iniciar esta fiesta grande del Cerro de Zachila. Este día, ¿qué día en específico es? Acá se celebra el primero de agosto. El primero de agosto. Quienes vengan, ¿qué danzas, bailes van a poder apreciar? Aparte de la danza de la pluma, tenemos a los zancudos. Los zancudos ya muy conocidos en el estado de Oaxaca y a nivel incluso internacional han tenido ya presentación fuera del país, específicamente en Japón. Además del jarabe sachileño. Ese jarabe tiene un toque muy especial porque dentro del jarabe se mencionan versos en alusión sobre todo al presidente municipal haciendo mofas o haciendo bromas dentro de los versos. Entonces son de los que muy nuestros, muy de Zachila, de la danza de la pluma, los zancudos y el jarabe sachileño o el baile del guajolote como lo representamos en las mayordomías. Eduardo, si nos puedes platicar un poquito de las actividades que van a tener. Para el día 29 tenemos algunas delegaciones hermanas. Viene Santa Catarina Jutila, viene Miahuatlán, viene Sola de Vega, viene Matías Romero y desde luego nosotros. Para el día 30, sábado, tenemos la calenda de delegaciones. Todos los barrios, todas las delegaciones hacen un recorrido en las principales calles de la población para deleite de todos y todas. Y llamar, como es el objetivo de la calenda, a la fiesta grande. El día domingo hacemos un ensayo general en el cerrito, en la zona arqueológica, desde las 7 de la mañana, bueno, sin olvidar las mañanitas, a las 5 de la mañana, donde también se reparte el chocolate, el pan. En la noche, en la tarde-noche, se hace primeramente la unción de nuestra deidad Pitao Koshul, en este caso de la señorita Aranza Vázquez. Y al término de la unción, se presenta el espectáculo de luz y color, el Bani Estudulán. Y eso da pie al siguiente día, para la fiesta grande del cerro. Desde la 1 de la tarde, iniciamos. Previo a eso, hacemos un recorrido. Vamos de manera oficial a traer a nuestra deidad a su domicilio. Pasamos también por la gente del comisario de Fidal, para trasladarnos todos juntos al cerrito, y donde inicia la fiesta a la 1 de la tarde. Y al término de esa fiesta, tenemos una gran verbena popular, acá frente al Palacio Municipal. Ese día 1 de agosto de este año 2016, ¿cuánto tiempo debemos de disponer ese día para quienes queramos venir? ¿Y con cuánto tiempo de anticipación tenemos que llegar a Sachila, para a lo mejor almorzar, o a lo mejor encontrar un buen lugar para el auto, o encontrar un buen lugar en el cerrito? Para llegar ese día hay que madrugar. Tenemos el mercado municipal, tenemos el mercado gastronómico, tenemos la parte de los vendedores que se les pone un espacio, toda la calzada. Entonces, de comida, de bebida, de diversión. Va a haber suficiente. Ese día no nos paramos. Ese día es madrugar, llegar temprano, e irse después de la verbena en la madrugada. ¿Qué les dirías a todos quienes nos ven? Pues los invitamos a Sachila, por tradición, por costumbre, tiene algo muy arraigado, que primeramente es la hospitalidad. Recibir a su gente, recibir a los visitantes, como si fueran del mismo pueblo. Se les ofrece lo que se tenga a la mano, se les invita también a esta fiesta, convivimos con ellos, nos hermanamos, porque nosotros, la diferencia de lo que es en la ciudad, acá es una hermandad tremenda entre todas y todos. Y ahí mismo, disfrutamos todos juntos de esta fiesta de Lani Rocks en Danza Chila. Están cordialmente invitados, Sachila los espera con los brazos abiertos. Podemos llegar a Sachila como si llegáramos a nuestra casa. Muchas cosas muy bonitas, que vale la pena rescatar, y que vale la pena que usted venga a conocer a través de esta fiesta grande en el Cerro de Sachila. Yo soy José Luis Pérez Cruz, y te agradezco mucho, Eduardo Aguilar, director de Cultura y Educación de la Villa de Sachila, por haber platicado con nosotros. Vamos a continuar con el programa, y nos vamos a seguir viendo. Adelante. Amigos, estamos de vuelta, y por supuesto, también queremos aprovechar, José Luis, para hacerles la invitación para que vengan a Sachila. Recuerden que es un excelente destino turístico. ¿Qué le parece venir precisamente al mercado de gastronomía y artesanías, donde podrá encontrar usted una gran variedad en cuestión de platillos típicos, y después de eso puede venir precisamente aquí al andador, en donde encontrará nieves de todos los sabores, de todos los colores, para poder deleitarse el paladar. Así es, Diana. Queremos agradecer enormemente a todas aquellas cocineras de este mercado de comida gastronómico y artesanal que nos recibieron con una gran sonrisa, con mucha generosidad, con esa entrega que tenemos los oaxaqueños, y venir a este mercado que está a nuestras espaldas, y disfrutar del colorido de las flores, del sabor del tejate, de los panes, la variedad de pan que hay aquí, verdura, la nuez, los nogales que hay en las tierras achileñas. Es increíble lo que podemos encontrar a tan solo 15 minutos de la capital oaxaqueña. Si usted es oaxaqueño y no ha conocido esto, de verdad que está perdiendo el tiempo, venga aquí a la Villa de Sachila los días jueves, o cualquier día de la semana. El mercado está abierto todos los días, Diana. José Luis, y si hablamos de sazón y de buen sabor, también le tenemos una buena invitación, ya que recuerde que si está de visita aquí en Oaxaca, bueno, también si quiere comer algo delicioso, bastante rico, lo invitamos para que visiten Tlayudas El Negro, cuentan con una gran variedad en cuestión de tostadas, de flautas, de tortas, y por supuesto de las tradicionales Tlayudas, de tazajo, de cecina o qué le parece una de chorizo. Recuerda que si no te gusta, no pagas. Así es, Diana, así debería ser en todos los lugares, pero con esta comida tan rica, lo dudo mucho, que nadie se atreva a pagar. Y bueno, también queremos invitarlo, por parte de uno de nuestros patrocinadores, que es Acreimex, a que se acerque a cualquiera de sus sucursales, si usted quiere conocer cuáles son los productos y servicios en cuestión de ahorro. Esta cooperativa nos invita a conocerla, a conocer precisamente la presencia que tiene en ocho estados del país, con todas sus sucursales, con todos sus socios, va a encontrar una respuesta. Si usted tiene un apuro económico, en el caso de la ciudad de Oaxaca, puede visitar la sucursal ubicada en Valerio Trujano, número 508. Recuerde que Acreimex está a su servicio y en beneficio de los oaxaqueños. Así es. Y nosotros de esta manera también agradecemos a las autoridades correspondientes y a todas las personas aquí de Zachila, quienes nos brindaron las facilidades para poder llevar hasta su hogar estas magníficas imágenes. Y por lo pronto nos despedimos, pero nos vemos en la siguiente emisión. Yo soy Diana Hernández y fue un gusto haber estado compartiendo contigo, José Luis. Yo soy José Luis Pérez Cruz, me despido, pero no sin antes agradecer el apoyo, la colaboración y el talento de un equipo que usted no ve, pero que trabaja arduamente y que ha hecho posible que este programa llegue hasta su televisor o su computadora o teléfono celular. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!